Te contamos la plena. ¿Educación para todos o educación para pocos? Aquí te va un dato curioso. Solo en el gobierno de la Revolución Ciudadana en el 2016, 7 de cada 10 estudiantes fueron la primera generación de su familia en acceder a la educación superior. Todo esto gracias a la tan odiada por pocos y amada por muchos, la Ley Orgánica de Educación Superior, la que ahora quieren reformar para privatizar a la educación superior. No te dejes engañar por reformas mañosas y por discursos baratos que pretenden volvernos a la educación mercantilista, donde no importaba la calidad educativa, pero grandes mafias se lucraban de los bolsillos de sus estudiantes. Con el retorno de un gobierno neoliberal, reformar la LOES tiene sus intereses de trasfondo. Este régimen busca debilitar a la educación superior. Quiere privatizarla. Me pregunto, ¿será que nos quieren volver a las universidades privadas y de garaje? Exigirlo y hacerlo cumplir depende de ti. Que no te engañen.